Hola pues raza, se ha llegado, es el día de la fiesta, vamos a estar haciendo una entrada con dos canas, mi compa Chris está aquí, aquí tengo otro, el mío, pero vengasen, acompáñenos a ver el rancho, donde va a ser la fiesta, ya está aquí en llena, las piernas son a las 7, ahí tengo el mío, me voy a hacer la comida, un saludo, un saludo, como se llama? Tacos del Checo, Tacos del Checo, le gusta iré con las agüitas, arruinitos, y luego de la frantera, los campos van a bajar, ya está bien, bien lleno, esto viene a la fiesta, ya está bien. Los lajitos de la negrana ya van a ver sus amores Los campeones de bebé, vengan a sentirme a sus labores Saludos 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 Música Música ¿A dónde está el borracho de Brian? Música 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 ¡Chaparro! ¡Chaparro! ¡Esañuelas el paso! ¡Esañuelas el paso! ¡Esañuelas el paso! ¡Fuertes los aplausos para ustedes mismos, compadre, pero más fuertes! ¡Para que el mismo hay cubriendo justicia! ¡A ver, a ver, que se escuche fuerte los aplausos! ¡Que se escuche, que se escuche, que estamos de fiesta, compadre! ¡Vámonos, pues! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Yaylin, a ver, quién nos manda por ahí! ¡Eh, mandele saludos! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista la quinceañera, compadre! ¡Un rato agradable! ¡Recuerden que ahí hay taquitos, compadre! ¡Allá! ¡Se escuche! ¡La parte de atrás, allá está el muchachón! ¡Con los taquitos! ¡Con los taquitos! ¡Nayeli! ¡Seguche! 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 ¡Eso! ¡Ahí está allá! ¡Llevo, primo! ¡Seguche! ¡El saludo para la raza de Guerrero! ¡Para la raza de Michoacán! ¡Para empezar, ¿no? ¡Para empezar! ¡Para toda la raza de Muebla! ¡Ya le estoy quitando trabajo, primo! ¡Para la raza de Jalisco! ¡Sí, para toda esa raza bonita de Jalisco! ¡Para la raza de... ...de Tierra Caliente! ¡Vamos a seguir, pues, compadre, con más tapas! ¡Y recuerden que hay comida! ¡Hay comida más en las manos! ¡Y con gusto! ¡Con gusto los van a atender ya que... ¿Vamos a salir de aquí hoy? ¡Liz! ¿Vamos a salir de aquí hoy? ¡Mientras tanto, vamos a seguir avanzando! ¡Con más música! ¡Como dice que no lo compadre! ¡Viene la compadre! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ni se conoce el vergo! ¡El voto es blanco! ¡Sí, mira! ¡Hey! Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio Levantaste mañana y aquel amaneció A ver, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para Yailin, Yailin Morando Padre Fuerte los aplausos hoy en esta bonita tarde con festejando sus 15 años ¡Enhorabuena! ¡Muchísimas felicidades! Y recuerden que a mí me hacía que lo bueno A ver, fuerte los aplausos, que se escuchen, que se escuchen, fuerte los aplausos Ahí va la loba del mar, le dicen los calabieros A mí ya no me hace daño, ya mil burros se murieron Ahí va la loba del mar, le dicen los calabieros A mí ya no me hace daño, ya mil burros se murieron Que ni estoy hinchada, te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiera como yo Y zapatea, que sí, que bonito, zapatea ese caballo, compadre ¡Míralo, míralo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Una amiga chirbolera al salir de su pacal Le dijo a su compañero, ay, va la loba del mar Una amiga chirbolera al salir de su pacal Le dijo a su compañera, ay, va la loba del mar De mi fecha tanto lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Eso, mira, qué bonito, qué bonito Se mira la quinceañera arriba de ese caballo, compadre ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito Y como te vas, te vas, y como te vas, te vienes Pero con esa carita parece que me mantienes Y como te vas, te vas, y como te vas, te vienes Pero con esa carita parece que me mantienes Ya se lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, lo bonito! ¡Fuerte los aplausos! ¡A ver! Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Besoro más grande Hoy le doy las gracias por traerme al mundo ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Qué? Hoy se casó el Guitlacoche 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 ¡Gracias! 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 Ya comenzó mi destino, la guanita se acabó Ya comenzó mi destino, la guanita se acabó Pues que se acabe la iguana, el resto no me acabé yo Uy, 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 tengo la tan fea, miren como se menea Uy, 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 tengo la rata loca, miren como se menea la boca Uy, 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 que se hace ya la mano, miren que ya se subió Uy, 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 que se me da el hoyo, miren que ya se me dijo ¡Gracias! 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 Ok, Sansa, Chula has to do it, he has to take how many shots, three shots? Chula ir down, no? Ok, I want to see if he sees it... Let's go. We have to get him from his underage. bonito! How many shots? voy a tomar una foto ¿Quieres que voy ahora? ¿Ya senia? ¿Quieres que voy a tomar una foto? ¿Ya? ¿Te vas a tomar una foto? ¿Puedes tomar una foto? No, no, no ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay aquí? La banda de borrachos ¿Qué te haces aquí? Un shot de water 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 Cheers for Rubi's Quinceañera Yes, Quinceañera y por la vida You know We do know Saludos 1, 2, 3, 1 Oh fuck, like this No Motherfucker He did Why are you running away I already took my Oh fuck Jerry 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 Jerry